A ti Marco por la oportunidad, yo solamente, bueno, desear que nos vaya a ir en esta elección y como estamos más crecidos, más ahorita ya, no somos tan impetuosos, hoy día estamos poniendo también muchas ganas y muchas fuerzas y pidiéndole a Diosito que nos acompañe en esta elección porque a veces uno cuando es joven se olvida del creador y va solo y en esta elección no quiero ir solo, no quiero ir solo, quiero pedirle al padrino porque hay algunos candidatos que te dirán, ese padrino la iba oyendo, entonces ahora quiero pedirle al paciente que me ayude en esta elección y si no es así, le voy a agradecer igual a Dios porque me dio la oportunidad de poner mi nombre, mi cara, no sé esto, al servicio de la comunidad de Lota como siempre lo he hecho, como lo voy a seguir haciendo, salga o no salga de esto, no se jala hoy día voy a contarte que hoy día nosotros hemos cerrado en la tarde los tres candidatos a la UDI hoy día me va a acompañar a mí y Carlos Solar, no sé esto, en la lista yo espero que el lunes no hay cría, no lo hay que nada, ya a mí me puede pasar lo mismo así que no hay, no cantamos pistola y sumamos hoy día una mujer sumamos una mujer a la lista de la UDI como candidata independiente por la UDI, que es la señora Angélica Vázquez Gómez así que esa sería, digamos, para la información a la comunidad aprovechando la oportunidad que usted me da de que esos serían los tres candidatos que irían por la UDI específicamente Gracias a Iván Roca, ¿cómo es el Lota? El Lota le toca a Roca Gracias a Iván Roca